¿Hace cuántos años que estás acá en la cocina? Nueve años. Nueve años. ¿Te gusta la cocina? Sí, me encanta la cocina. ¿Cómo elegís el menú? La nutricionista nos deja el menú, ¿viste? Entonces nosotros, a guiarnos de ella, nos hacemos el menú. ¿Y en qué consiste? ¿Vas rotando un día carne, otro día no? Sí, no, casi todos los días carne. Todos los días carne, pero acompañado con otras cosas, ¿viste? Y bueno, hoy hicimos carne de la pizza con una tarta de acecha. ¿Cómo es eso, carne de la pizza? Es nueva esa receta para mí. Bueno, bueno. Hacé como el preparaje, como el relleno de la hamburguesa. Bien, ¿viste? Y le tiran la lata y le ponés, después lo ponés al horno, le ponés la salsa de pizza y después el queso. ¿Viste? Sería como una lasaña sin masa. Sin masa, ajá, una lasaña sin masa. ¿Querés que te corte un pedacito? Te corto y te muestro. Es una receta nueva. Sí, sí, es media nueva, sí. ¿Vos inventás acá algo o no? Sí, sí, soy de inventar las cosas, ¿viste? De sacar más o menos, casi las dietas. Esta tarta, a ver, vení, esta tarta de verduras, ¿qué tiene? Tiene acelga, todos los condimentos, y después huevo y queso arriba, ¿viste? ¿Y a la acelga la herviz? No, picada toda bien chiquitita, ¿viste? Con el huevo y la acelga. Porque si la herviz se le van los nutrientes. Sí, todos los nutrientes se le van, todas las vitaminas se le van. ¿Sopas toman todos los días? Todos los días, sopa. ¿A verdad es que tiene esa sopa? Tiene arroz, hoy tiene arroz. A veces le ponemos pitina, a veces le ponemos cuáquer, sémola, ¿viste? Fideíto, lo que haya, ¿viste? Se come bien acá, ¿ah? Ah, sí, todos dicen que se come re bien. Y de postre tienen banana hoy, ¿viste? Si no hacemos nosotros los postres, ¿viste? ¿Qué haces, por ejemplo? Pensa la de fruta. Mañana la chica va a hacer un lemon pie, ¿viste? ¿Cómo lo viste? Como mañana. Lemon pie. Hacemos pasta frola, pionono, hacen a otras chicas, uno tarde, ¿viste? Porque somos dos por turno. Y ahora en la mañana, ¿quién te acompaña? Gisela. Una suplente. Suplente, ¿viste? Por eso le tiene miedo, más o menos. A la cámara. A la cámara, sí. ¿Cuánta gente hay? Esto es para los que están internos y para el hogar. Hay ocho abuelos que tenemos en el fondo. Tenemos después acá cinco internados, médicos de guardia y chofer. ¿Y en total cuántos son? ¿50? Sí, más o menos 50. A veces salen hasta 60 platos. Sí, sí, según los internados que hay en el frente. Ah, sí. ¿Y nunca te faltó comida? Nunca, gracias a Dios, no. Prefiero que sobre y que no falte. Y te cariño. Sí, sí. ¿Y a qué hora empezás a cocinar? Y empezamos como a las nueve. Temprano. Sí, sí. ¿Me escuchan la mía en la radio? Sí, y te oí, tú justo le mandé un mensaje. Ah, me mandé. Y el cortado ese que me dejiste. Justo, ajá, que era mi nieta, que hoy cumpleaños. Bueno, abuela, saludo ahora. Bueno, hoy cumpleaños Milagro Rupel, que felicitaba por sus abuelos, Gerardo y Griselda, y de más familiar y de amistad. Ahora me acuerdo, usted lo llegó cortado. Sí, se lo estamos escribiendo acá con la chica. Sí, sí. Bueno, que la pases muy linda y que sigas cocinando tan rico, ¿eh? Bueno, bueno, gracias, Karina. Bueno. Me encanta la cocina. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno.